Así se vivió la primera gala organizada por Selena Gomez en beneficio de su fundación Rare Impact. El día de ayer por la noche tuvo lugar la primera gala benéfica de Rare Impact, la organización creada por Selena Gomez en apoyo a la salud mental de los jóvenes. No obstante, aunque la moda no fue el tema de este evento, sin duda, los looks con los que la exestrella de Disney decidió enfundarse han acabado siendo una de las cosas más comentadas de la ocasión. Y decimos looks en plural porque la aparición de Cell no incluyó uno ni dos, sino tres vestuarios, todos ellos súper fabulosos. La intérprete de Lucio to Love Me caminó por primera vez por la alfombra roja de su gala con un vestido halter personalizado de Valentino, el cual estaba cubierto de cristales y poseía una roseta de gran tamaño en el cuello, además de una cola amplia, el que hacía ver a la famosa como una auténtica estrella de Hollywood. La cantante de Single Sun, que fundó su marca de belleza Rare y la organización benéfica del mismo nombre en el 2020, luego cambió su estilo por un mini vestido morado, el cual tenía un estilo escultural que lo hacía parecerse a una flor. Y finalmente, una vez dentro del lugar donde se llevó a cabo el evento, Gomez se puso otra prenda, un mini vestido de terciopelo negro de manga larga, cubierto con un curioso patrón de animales y flores. Ella además sorprendió al mostrar todos estos outfits luciendo su melena en un estilo bob simple y recto, el cual le llegaba hasta los hombros. Ahora bien, entre las estrellas que se dieron cita en la gala, misma que fue presentada por el coprotagonista de Cell en la serie Only Murders in the Brewing, Martin Short, estuvieron Sofia Carson, Francia Raisa y Taylor Lautner. Aunque, como hemos dicho, además del glamour de los outfits de Cell y de la presencia de sus invitados de lujo, lo que ha hecho de la gala un tema tendencia fue que en la misma se tuvo la oportunidad de recaudar fondos para apoyar los servicios de salud mental a través de la subasta de artículos exclusivos, como una entrada para la gira Eras de Taylor Swift, una camiseta de Argentina firmada y autografiada por el astro del fútbol Lionel Messi o una noche de cine con el actor Paul Rowe. Algo sobre lo que Gómez habló de manera amplia cuando le tocó estar frente al micrófono. Al subir al escenario, Cell admitió que el evento fue tan abrumador para ella que incluso horas antes había vomitado. Pero tras decir esto, ella agregó, Esta ha sido la culminación de un sueño, pero también surgió de algunos de los momentos más oscuros de mi vida. Tras mucho tiempo de luchar con el mundo dentro de mi cabeza, sin esperanza, en el 2020 recibí mi diagnóstico de trastorno bipolar. Con ese conocimiento, pude encontrar mi alegría nuevamente. Y esta noche, puedo decir que estoy muy feliz de estar viva y de estar aquí con ustedes. Sin embargo, si una persona con recursos como yo luchó durante tanto tiempo, ¿Qué significa eso para quienes no tienen acceso al mismo apoyo? El Rare Impact Fund tiene el objetivo de recaudar 100 millones de dólares en el transcurso de 10 años para proporcionar recursos a esas personas, lo que a lo mejor suena realmente absurdo. Pero creo que es posible y que puedo hacerlo. Mi mayor sueño ha sido lanzar este fondo y es probablemente lo más importante que he hecho en mi vida, dijo Gómez a la multitud que se encontraba presente. Como siempre, cuéntanos, ¿tú qué opinas? También consideras que ha de haber sido fabuloso haber estado entre los invitados de la primera gala de la organización Rare Impact. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.